fútbol en silo de fútbol acá en el embalse del río cañonalejo y los adolescentes los niños se van a penaltis a estas horas del día de hoy sábado 26 de agosto 23 jugando los niños adolescentes niñas niños jovencitos acá en la cancha del barrio cañonalejo en la cancha donde se juega habitualmente el torneo de la liga china del calvo con una temperatura de 30 grados centígrados estos chicos esta chica están jugando con entusiasmo es muy bueno porque los niños los jóvenes los adolescentes ocupan su tiempo libre los fines de semana haciendo deporte que lo más importante algunos de ellos soñarán con llegar a ser futbolistas profesionales otros se quedarán otros lo harán solamente por hacer ejercicio por mantener su cuerpo otros por diversión por hobby y así sucesivamente lo importante es que las familias le inculquen a sus hijos a sus nietos para que hagan deporte no solamente el fútbol sino otra clase de deportes si no les gusta el fútbol y nosotros desde el embalse del río cañonalejo les contamos que ahí van los niños haciendo pues su deporte competitivo en tiros a penaltis acá en la cancha del torneo de la liga china del calvo este sábado 26 de agosto 23 con 30 grados de temperatura una luna muy caliente muy fuerte está la temperatura sin embargo los jovencitos las niñas los adolescentes no les importa eso y están entusiasmados entrenando jugando participando la convivencia y sobre todo haciéndole ejercicio el cuerpo que los mantendrá saludables eternamente desde las canchas de cañonalejo en siloé fútbol